7 de la mañana con 36 minutos, un gusto poder saludarle aquí en Telediario, hoy martes de entrevista. Nos acompaña Julio Rivera Clavería, nuestro analista invitado para hablar de un tema muy importante y que en estos momentos es ampliamente comentado por los guatemaltecos, las extorsiones. Ayer se realizó el operativo denominado Escudo, hoy todavía hay algunas diligencias que están encaminadas al combate de las extorsiones, pero fueron alrededor de 350 los allanamientos en 18 departamentos, las capturas más de 180. Lic. Rivera Clavería, muy buenos días, ¿cómo ve usted este tipo de acciones para combatir a los extorsionistas? ¿Es correcto que se realicen estas medidas? Pues mira, yo creo que todo y cualquier esfuerzo que se haga por combatir las extorsiones por parte de la Policía Nacional Civil, pues es correcto y es aplaudible, pero la realidad es que al final se da uno cuenta que efectivamente el resultado no es el deseado. Aquí hubieron 300 allanamientos en 18 departamentos con 188 capturados. Lo que falta por ver entre dos días o tres días es de esos 188 capturados cuántos se quedan porque el Ministerio Público presentó pruebas suficientes para que se dictaran el auto de prisión preventiva. Eso creo que es lo importante de ver. Yo estoy convencido que esos 188 tal vez se van a quedar unos 20 o 25. Eso implica que el esfuerzo y el gasto es mucho mayor que el beneficio al final, en primer lugar. Pero en segundo lugar, el otro gran problema es que la gran mayoría de las extorsiones se manejan directamente desde las cárceles de la ciudad y desde las cárceles de los diferentes departamentos. Por lo tanto, yo creo que el esfuerzo tiene que ir más en el sentido de replantear el sistema penitenciario y poner medidas distintas para que efectivamente podamos tener control sobre los extorsionistas que propiamente este tipo de allanamientos y este tipo de operativos, que son significativos, pero que a la larga no dan los resultados deseados. ¿Cómo se le puede entrar a este problema de las extorsiones que no es nuevo? Y tenemos también la información, como usted lo dice, que desde las cárceles están planificando este tipo de cobros ilegales a las personas, sembrando el terror. Desde la prisión se coordinan estos grupos, porque incluso dentro de toda la investigación que realiza el Ministerio Público, ellos detallan que hay un grupo de personas que se les va a notificar de los nuevos señalamientos que hay en su contra que están en prisión por estas extorsiones, pero también está la gente que trabaja en las calles. ¿Por qué no entrarle de lleno al problema de raíz en las prisiones? Tenemos unos bloqueadores que son de chiste desde hace cuantos años y nunca funcionan. Porque el problema es un problema de voluntad política. Yo creo que se desperdició estos dos primeros años en otros temas, cuando se debió haber enfocado en la reconstrucción del sistema penitenciario. Crear nueva infraestructura hubiera permitido tener mayores controles. Efectivamente, los bloqueadores han sido negocios. Han sido negocios de funcionarios, en los que se han enriquecido algunos funcionarios. Y lo que sucede es que el sistema penitenciario es altamente corrupto y produce una gran cantidad de dinero que se reparten funcionarios medianos y posiblemente altos funcionarios y bajos funcionarios. Ahí es corrupción, ahí se mueve de todo. Por lo tanto, yo creo que con lo que hay que iniciar es con un replanteamiento del sistema penitenciario. A estas alturas creo que ya es tarde. Yo creo que al actual gobierno va prácticamente de salida. Le queda un año, tres meses antes del próximo evento electoral, por lo tanto, ya a ellos les tocará únicamente esperar, entregar para que el próximo gobierno tenga un plan definido y empezará a hacer un trabajo efectivo desde el primer día de la toma de posición. Y en prisión, licenciado Rivera Clavería, ¿qué se puede hacer? Ya vimos que estos bloqueadores no funcionan. ¿Qué sistemas deben utilizarse para evitar las llamadas? Pero también hay otra modalidad porque las visitas son aprovechadas, intercambian cartas, estos papelitos y también en las audiencias en torre de tribunales. ¿Cómo se puede combatir esta nueva mecánica que utilizan los delincuentes? Lo que pasa es que por eso le decía, con cárceles de máxima seguridad en las que no haya ningún contacto entre visitante y criminales. Eso va a impedir que efectivamente pueda trasladarse algún tipo de orden escrita y que la comunicación sea únicamente entre ellos por teléfono y a la vez esté siendo grabada. Con eso se evita muchísimas cosas. Lo que pasa es que la inversión es alta. Pero el tema de las extorsiones, más que ir bajando, va creciendo. Yo se lo puedo asegurar porque yo he tenido mucha información. Y le voy a poner un ejemplo. Me contaba un peluquero de la zona 18 que efectivamente tuvo que sacar un crédito de 2 mil quetzales para poderles dar, digamos, un primer pago y después quedarse pagando semanalmente. 100 quetzales. Y así le puedo contar muchos casos. Sí, es una barbaridad realmente a los extremos a los que hemos llegado donde las personas deben endeudarse para pagar la extorsión, no ser asesinados. Vamos inmediatamente a enlazarnos con Julio Hernández. Él nos tiene información porque esta operación escudo continúa. Hay más órdenes de captura y allanamientos a esta hora de la mañana. Julio, adelante con tu reporte. Muy buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días, compañeros. En el estudio central de Telediario. En efecto, hoy se continúa con esta operación denominada Operación Escudo Regional. Esta se está realizando hoy en el país de El Salvador, como ustedes ya lo han dado a conocer. Ayer acá en Guatemala, pues el resultado de esta operación fue de 180 capturas al menos hasta ayer en horas de la noche. Y no se descarta que en las próximas horas pueda continuar el incremento de las detenciones por esta operación Escudo Nacional que se realizó ayer acá en Guatemala. Y hoy, pues El Salvador, la Fiscalía de El Salvador inicia junto a la Policía Nacional Civil de El Salvador con los operativos en ese país, en el país vecino. Son 615 órdenes de captura que se tienen programadas para este día en diferentes departamentos de El Salvador como parte de esta operación que están realizando los países que conforman el Triángulo Norte, que son Guatemala, El Salvador y Honduras. Estas operaciones, recordemos, ya desde hace aproximadamente un año se traía la planificación de parte de las policías y de los entes investigadores de los tres países del Triángulo Norte para iniciar con el combate frente a todas las pandillas que cobran el mal llamado impuesto, las extorsiones y de esta manera es como hoy, pues desde ayer, mejor dicho, se inicia ya con la ejecución de todos estos operativos que están dejando como saldo la captura de varios pandilleros que pertenecen tanto a la mala salvatrucha como también al barrio 18. Ayer, de los 180 detenidos en Guatemala, específicamente 89 eran del barrio 18 y 46 de la mala salvatrucha. El resto, personas que son imitadores de pandillas que se dedican al cobro de extorsiones. Hoy se están capturando ya varias personas en el país de El Salvador con el objetivo de poder de esta forma erradicar el cobro de las extorsiones en los países centroamericanos que no solamente afectan al Triángulo Norte, afecta también a México, aparte de Estados Unidos, pero principalmente al Triángulo Norte que es Guatemala, El Salvador y Honduras. De esta forma es como desde muy temprano, desde las 5 de la mañana, ya se estaban ejecutando los allanamientos, los operativos en El Salvador. Se han localizado teléfonos celulares, se han capturado una gran cantidad ya de pandilleros en El Salvador, incluso se han localizado cuadernos donde se tienen con cifras en dólares, que es la moneda que se maneja en El Salvador, las cantidades de dinero que han ingresado como parte del cobro de extorsión que realizan estas pandillas que operan también en este país. ¿Por qué Guatemala, por qué Honduras están participando en estos operativos? Recordemos que las autoridades de El Salvador, el Ministerio Público y la PNC de El Salvador son las que están ejecutando las órdenes de captura en El Salvador, por supuesto. Así como ayer acá en Guatemala lo hizo el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil de Guatemala. Pero Guatemala y Honduras están cooperando en este momento con El Salvador en cuanto a temas de investigación, en cuanto a temas de proporcionar datos que se han localizado en otros allanamientos y que todo esto sirve para poder ir encajando las piezas y saber quiénes son los líderes de estas pandillas, dónde operan, cómo operan de forma internacional para poder reducir el cobro de extorsiones y los delitos que ejecutan estas pandillas a nivel de Guatemala, Honduras y El Salvador. El operativo que se realiza a esta hora de la mañana, compañeros, en el estudio de Telediario, vamos a retornar hasta el set principal y más adelante seguiremos ampliando detalles de esta operación denominada Operación Escudo Regional. Perfecto, muchísimas gracias a Julio Hernández por la información. Es así entonces como a esta hora se desarrollan estos operativos. Licenciado Rivera Clavería, este es un crimen transnacional prácticamente que viene de Honduras, El Salvador, Guatemala y viceversa. Todos están aprovechando y comiéndose el pastel. Ah, pues desde luego, es que lo que sucede es que ya las maras hicieron su trabajo, han sembrado terror y miedo y efectivamente si usted no paga una extorsión, usted puede ser asesinado y ha sido la constante en el país. Por lo tanto hoy también hay grupos, otros tipos de grupos que no pertenecen a las maras. Que son los llamados imitadores. Paisas, paisas, son los famosos paisas o imitadores que efectivamente también se están dedicando al tema de la extorsión porque produce dinero. Es decir, la criminalidad se ha convertido en Guatemala en una industria criminal que produce cualquier cantidad de dinero. En cualquier segmento de la criminalidad organiza tráfico de ilegales, trata de personas, tráfico de armas, robo de vehículos, sicariato, narcotráfico, etc. Dos años, licenciado Rivera Clavería, esta estructura que se desarticuló ayer, tanto Mara Salvatrucha como la Mara 18, lograron recaudar 5.7 millones de quetzales. Dos años que duró la investigación según el Ministerio Público. Eso es falso, tiene que ser mucho más. Esos 5.7 millones de quetzales no sé de dónde se los sacaron porque ellos no llevan contabilidades. Pero el tema, yo le puedo asegurar que es posiblemente 15 o 20 veces más que eso. Porque lo que sucede es que no se puede cuantificar porque no es como una empresa. No hay un inventario que le diga a usted, mire, ellos están extorsionando y llevan tanto, esto es el número que llevan, no es cierto. O sea, no es cuantificable. Pero lo único que le puedo asegurar es que las extorsiones en el país se han disparado en todo el territorio nacional. Por lo tanto, eso no puede ser cuantificable. Eso no puede, nadie lo puede asegurar. Esa cifra es simplemente dar una cifra por darla. Bueno, esperamos también sus comentarios a nuestro WhatsApp, el 5691-7782. Usted desea plantearle alguna interrogante a nuestro invitado esta mañana o compartirnos también un testimonio si usted es víctima de la inseguridad, de la delincuencia, de estos extorsionistas que tienen a muchos guatemaltecos de rodillas. Ya hemos recibido mensajes rápidamente, damos lectura. Buen día, sería excelente que bloquearan esos números de donde salen las llamadas, pero definitivamente las compañías no querrán perder porque son entradas de dinero para ellos. Agradecemos los comentarios que ya recibimos en nuestro WhatsApp, el 5691-7782. Lic. Rivera Clavería, dentro de la investigación también el Ministerio Público menciona que se utilizaron a personas de la tercera edad para que crearan cuentas bancarias y ahí recibir el dinero producto de la extorsión. Esta es una clara muestra de cómo ellos logran evadir también los controles de las autoridades y por supuesto en este caso de la Intendencia de Verificación de la CID. Claro, ellos utilizan menores de edad, jóvenes, mujeres, hombres, adultos, ancianos, etc. Es decir, en este tipo de criminalidad, de eventos criminales, participa muchísima gente de cualquier edad. El objetivo es que pueda producirle dinero y en muchos de los casos o en algunos de los casos hay personas que son verdaderamente engañadas, pero en términos generales, todo el mundo sabe exactamente cuál es la parte criminal que le corresponde hacer dentro de la cadena de un evento criminal. Lic. Rivera Clavería, otro de los temas y que hemos abordado a lo largo de las entrevistas que hemos tenido es el cierre de negocios, como muchas personas, la única fuente de ingresos que tienen deben cerrarla porque llegan prácticamente a la quiebra y no tienen más opción, o la vida, o el negocio, o enfrentarse a los pandilleros. ¿Sabe cuál es la diferencia? La diferencia es que los micro, pequeños, empresarios, tienen que cerrar porque los van a matar. Los medianos y las grandes empresas transnacionales que venden productos en este país tienen una cantidad determinada semanal entre 7, 8, 10, 12, 18 mil quetzales para pagar las extorsiones y poder entrar a áreas marginales, zonas rojas, etc. Y eso es una realidad, y yo se lo digo porque conmigo lo han hablado. Yo creo que es un tema que hay que tratar a fondo y hay que comenzar a pensar qué vamos a hacer en los años venideros, porque efectivamente la economía del micro y pequeño empresario está siendo muy golpeada. Ellos cierran negocios, ellos en muchos de los casos su inversión se va ahí y se están hoy por hoy, en muchos de los casos se están muriendo de hambre porque ya no tienen acceso a seguir generando dinero. Pero este es el colmo, porque ahora se tiene que tener un rubro específico para seguridad y también para cancelar la extorsión. Así es, así es, sí, se paga. Y hay muchos casos en los que ustedes han visto, por ejemplo, cómo los mareros han tirado granadas a compañías muy grandes que distribuyen agua o que distribuyen productos de esos que comen los niños, que son las famosas chucherías. Todas estas cosas, todos pagan extorsión. O en el caso también del mercado de Santa Fás en la zona 6, donde tuvieron que cerrar por varios días. Por eso es que yo le decía que esa cifra que están presentando es falsa, porque eso tiene que ser multiplicado posiblemente por 10 o por 20. Digamos que esa cantidad de dinero es la que se logró registrar por medio de los depósitos bancarios. Puede haber dinero que no está dentro del sistema bancario y que también es una ganancia redonda para ellos. Es correcto, en efectivo. Y usted lo puede... Ellos hoy ya tienen empresas legales que mueven a través de chicharroneras, carwash, depósitos, cantinas, bares, tutu, taxis, mototaxis, transporte urbano, transporte extraurbano, etc. Están involucrados ya en todo. Yo creo que eso es parte del trabajo que viene por hacer. Por eso es que yo insisto. Aquí hay que preocuparse por los delitos que afectan a la población. Es correcto seguir trabajando fuertemente la corrupción, no retroceder ni un milímetro. Pero ¿qué es lo que afecta y tiene de rodillas a los guatemaltecos? Los asesinatos y las extorsiones, los asaltos a los gustes, los robos de celulares. Y en eso, en eso hay que apostar el 100%. La policía hace su parte. El Ministerio Público tiene que mejorar mucho mejor su trabajo de investigación criminal. Vamos a los mensajes que llegan hasta nuestro WhatsApp, el 5691-7782. Operación Escudo. Ahora, ¿qué van a hacer con los extorsionistas? Se encarcelan a 10 y el resto para afuera. Esta es la opinión de nuestros televidentes. Muchas gracias por estar comunicándose con nosotros. Vamos a otro de los mensajes. Buenos días, licenciado Clavería. ¿Usted cree que la pena de muerte a los extorsionadores frenaría este modus operandum en el país? ¿Qué opina usted, licenciado? Una pregunta directa que le es. Sí, yo creo que la pena de muerte está considerada dentro de la legislación guatemalteca y no se puede aplicar el tema de las extorsiones porque de acuerdo con el Pacto de San José ya no se puede replantear en ese sentido. Pero, desde luego, independientemente de que yo pueda ser o no alguien que avala la pena de muerte, lo único que yo le puedo decir es que la pena de muerte no ejemplariza y tampoco es un... Disuasivo. Un disuasivo, sino simple y sencillamente es un castigo que impone la propia sociedad para sacar a aquellas personas que matan gente, por ejemplo. Es un castigo que impone la sociedad y así hay que verlo. Por lo tanto, no es ni disuasivo ni ejemplarizante. Pero yo creo que el trabajo de investigación criminal por parte de la policía y por parte del Ministerio Público tiene que empezar a dar efectos y replantear el sistema penitenciario. Todo el sistema de seguridad tiene que sufrir una reforma, al igual que toda la administración de justicia. Parte del trabajo que se tendrán que hacer en los años de nideros. ¿En qué momento se perdió el control y se dejó que esta bola de nieve creciera de tal manera que hoy es algo que vemos muy difícil de poder controlar porque esas estructuras están bien organizadas? Cuando se firma la paz, ese es el parteaguas en este país. No entendieron que una cosa era firmar la paz y otra cosa era dejar a la libre, retirar destacamentos militares, bases militares, destruir toda la inteligencia civil y militar, reformar la policía constantemente, inmiscuirse en temas de justicia y este es el resultado que estamos pagando hoy. Por lo tanto, volver a regresar, a ordenar el país, hacer que se cumpla la ley y desarrollarlo, eso es el trabajo que hay que hacer de aquí en adelante. Vamos a leer más mensajes que llegan a nuestro WhatsApp gracias a los televidentes que se comunican al 5691-7782. Lásima que el sistema de justicia no funciona como debe, ya que los agarran a los delincuentes y los juzgados los sueltan. De igual, los agarren o los suelten, el pueblo siempre lleva las de perder porque si se quedan, los terminamos manteniendo y si los sueltan, los siguen fastidiando con robos, extorsiones, homicidios. Otro mensaje que leemos, hasta la Policía Nacional Civil también extorsiona las fronteras poniendo cuotas para trabajar. Este es otro tema también que indigna mucho, cuando la propia autoridad, digamos, policía, ya sea de tránsito, sea Policía Nacional Civil, cobra la famosa mordida para que las personas puedan tener un trámite de una manera más fácil, por llamarlo de alguna manera. Pero no es toda la policía. No se puede generalizar. Yo le puedo asegurar que hay gente en la policía que está haciendo todo lo posible porque mejore la policía. Lo que la policía tiene que hacer es fortalecer la Inspectoría General para que efectivamente el trabajo de investigación interna dentro de la policía pueda ir desarmando estas redes criminales que todavía existen, pero que también existen en el Ministerio Público, que también existen en el Organismo Judicial, que también existen en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación y en todos lados. Por lo tanto, esa es parte de la otra parte del trabajo que hay que hacer en materia de investigación criminal. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo grande, pero vale la pena. El país, el país vale la pena. Tenemos que hacer un esfuerzo porque Guatemala salga adelante y en eso tenemos que estar involucrados todos los guatemaltecos. Otro mensaje en nuestra bandeja de WhatsApp. Licenciado Clavería, en su opinión, ¿cuál sería la mejor estrategia en seguridad ciudadana para combatir el tema de las extorsiones sin que se vuelva un tema político que impida resultados positivos? Pregunta directa para usted. Sí, yo creo que básicamente hay que hacer un plan de seguridad nacional con énfasis en el tema de seguridad pública que pueda ser cumplido por cualquier gobierno de aquí en adelante de manera sostenida y evaluándolo constantemente. Es decir, para que no sea adjudicado a un partido político o a un presidente de la República. Es una política de Estado. Es una política de Estado. Y entonces yo creo que el país puede salir adelante en materia de seguridad sin que efectivamente el beneficio o el no beneficio de ese plan se lo tengan que achacar a un presidente o a un partido político. Esto sería entonces la propuesta que usted hace. El que se pueda realizar todo este plan uniendo las ideas, todo lo que pueda aportar la sociedad, también las diferentes instituciones como Ministerio Público, Gobernación y Sociedad Civil. Leemos más de los mensajes, licenciado Rivera Clavería, porque nuestros televidentes están bastante activos esta mañana. Buenos días. Y ahora, ¿qué harán con tantos capturados? Saturar más las cárceles y mantenerlos con nuestros impuestos. ¿Cuándo se pondrá en efecto la pena de muerte? Esto es lo que hablábamos al inicio. El problema de la saturación de las cárceles, pero también que muchos de ellos podrían quedar en libertad si no se presentan las pruebas necesarias. Buen día. Soy víctima de la extorsión. Desgraciadamente, nuestro negocio está cerca de una subestación de policía, pero por temor no se puede hacer nada. Y sí es cierto lo que podría hacer bien nuestra ganancia es el sueldo de estos extorsionistas que solo ponen la mano. Esto es a menudo que ocurre en nuestro país. Eso es lamentable. La gente hace un gran esfuerzo por poner un negocio, pequeño o micro. Y la verdad es que los extorsionistas solo llegan, tiran un teléfono y a pagar 100 pesos. A la otra semana llegan y tiran otro. Y son 200 quechales. Yo creo que hay que poner un hasta aquí. A los guatemaltecos hay que protegerlos. A la población se les protege. El costo que tiene que pagar un funcionario no importa. Al final aquí, el beneficio tiene que ser para el pueblo. Y eso es lo primero que los funcionarios tienen que entender. Porque no se trata simplemente de llegar por llegar a una posición de gobierno. Hay que llegar a saber qué hacer. Hay que llegar pensando en la gente y hay que llegar a solucionar los problemas. Por eso yo insisto, un plan de mediano y largo plazo en materia de seguridad pública en el que efectivamente pueda ser sostenible en el tiempo puede ser la solución no solo en el tema de las extorsiones, también en el tema de la sicariato, en el tema de los asaltos para el robo de celulares, en el tema de robo a residencias y en muchas otras cosas. Paralelamente, ir desarrollando el país. Porque este es un país de pobreza y de miseria. Y eso hay que reconocerlo públicamente. Quien no lo reconoce es porque simple y sencillamente no conoce este país. ¿Es posible hacerle frente a las extorsiones desde su punto de vista? Sí. Es posible hacerle frente a la criminalidad. No digamos a las extorsiones. A la criminalidad se le combate con toda la fuerza y el poder coercitivo del Estado. Hay que entrarles con fuerza. Aquí no hay que tener miramientos. Porque al final, si usted sigue permitiendo y sigue siendo permisivo con todo lo que está sucediendo, vamos a caer todos los guatemaltecos hincados ante la criminalidad. Y eso es parte de lo que no tenemos que permitir. Vean El Salvador, observen El Salvador, la gente está desesperada. Todos los días emigran para Guatemala cualquier cantidad de familias por miedo, por terror, porque son extorsionados, porque son intentados asesinar. Vienen a sentarse a Guatemala, pues al final nosotros tenemos que abrirle la puerta. pero eso mismo que les está pasando a ellos y a los que nos pueden venir a nosotros. Algunos están migrando también a los Estados Unidos o a México tratando de escapar de las extorsiones y de esas amenazas de muerte. Así es. Son familias completas las que están sufriendo este flagelo. Otro mensaje que llega a nuestra bandeja de WhatsApp, el pueblo que es el que mantiene al país, es el que sufre las consecuencias de decisiones erróneas que han tomado las autoridades como quitar al ejército. Esta reciente medida que se tomó también de quitar al ejército de las calles de nuestro país. Señor licenciado, usted está haciendo una voz en este momento pues nadie se anima a decir lo que usted dice por temor a ser asesinados. Gracias por hablar. Bendiciones. El tema del ejército si nos damos cuenta es recurrente en los mensajes de nuestros televidentes. Continúa todavía la confianza de parte del ciudadano a la labor que realizaban en estos patrullajes combinados. Mire, en época de crisis en materia de seguridad usted tiene que echar mano absolutamente de todos los recursos del Estado para controlar la criminalidad. El ejército hay que usarlo para beneficio de la población, hay que usarlo para combatir la criminalidad porque la propia constitución lo permite. Que hayan grupos que pertenecen, que tienen una ideología distinta, eso es problema de ellos. Al final, los funcionarios se deben al pueblo. El presidente de la República fue electo por 2.7 millones de guatemaltecos para solucionarles problemas, no para quedar bien con grupitos ni con grupos. Aquí, lo más importante es el país en primer lugar, segundo el país y tercero el país. Licenciado Rivera Clavería, muchísimas gracias por acompañarnos. Antes de despedirnos, un último mensaje que nos llega a nuestro WhatsApp, el 5691-7782. Aplíquenles la pena porque mucha gente mañosa estamos manteniendo. Así es como los guatemaltecos se pronuncian a través de las redes sociales y también la inconformidad que existe por las extorsiones y la falta de acciones para poder combatir estos grupos. Gracias por acompañarnos, licenciado Rivera Clavería, te esperamos por acá más a menudo. Tiempo de la pausa aquí en Telediario, siga con nosotros porque en breve regresamos con más de las noticias.